Mira, yo hoy he estado escuchando, en fin, a algunos líderes independentistas volver a decir otra vez, de verdad, el raca-raca este de la independencia, del referéndum, que quieren la independencia, el referéndum. Bueno, yo creo que hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Nunca va a haber referéndum, nunca va a haber independencia y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Que hablaremos con todos, que hablaremos con todos, porque necesitamos grandes acuerdos para sacar adelante muchos de los desafíos que tenemos por delante, singularmente el de la desigualdad, sobre todo el de la justicia social. Pero lo vamos a hacer siempre dentro de la Constitución y dentro de nuestro Estado autonómico, que es, al final, la única garantía, el Partido Socialista, de que se preserve frente, como bien comentaba antes Miquel, las tensiones de los independentistas y su viaje a ninguna parte y la recentralización de la derecha y sus tres siglas.